Durante los seis primeros meses en nuestra región, 208 peatones se han visto involucrados en accidentes de tránsito. Así lo dio a conocer el secretario técnico adjunto del Consejo Regional de Seguridad Vial, Junín, Rona León Mesa. La imprudencia y la excesiva velocidad son los principales factores que ocasionan los siniestros viales. Hasta el mes de junio del presente año se registraron 192 transeúntes heridos y 16 fallecidos en las principales vías de la región. De acuerdo a las estadísticas que se maneja, del 100% de accidentes de tránsito, el 14% son atropellos, el 2% son atropello y fuga y el 1% es choque y atropello. Además, se verifica que en enero, febrero y marzo fallecieron tres peatones por cada mes, abril 1, mayo 4 y junio 2, mientras que tenemos 34 heridos por mes aproximadamente. Efectivamente, en la región junín, lamentablemente, se van desarrollando estos accidentes de tránsito que, lamentablemente, dan como víctimas a personas que circulan en la vía como peatones. Hasta el momento, en el primer semestre, se han producido 208 atropellos, que tienen alrededor de 16 personas que, lamentablemente, han perdido la vida en toda la región junín a causa de estos atropellos. El atropello de los peatones se produce básicamente por dos componentes. El primero es distracción del peatón y el segundo, el exceso de velocidad y también la distracción de los conductores, que con la combinación de ambos, lamentablemente, se originan estos accidentes de tránsito. Ronald León indica que el conductor y el peatón tienden a infringir las reglas de tránsito, pese a que gran porcentaje de ellos conocen las normas de tránsito y de seguridad vial. Además, a ello debemos sumar el consumo de alcohol, las distracciones al conducir o hacer uso de la vía y el cansancio, los cuales influyen de sobremanera en un siniestro vial. Para reducir los accidentes de tránsito en nuestra región, se promueven las campañas de sensibilización dirigidos a conductores y usuarios de las vías. En lo que va del año, el Consejo Regional de Seguridad Vial Junín ha desarrollado 18 capacitaciones y jornadas de rebaja de puntos, 6 capacitaciones virtuales y presenciales sobre transporte público y el COVID-19. la responsabilidad que tiene la familia, como también el sector de educación, educar a nuestros hijos a usar las vías de forma correcta, como peatones, a cruzar las calles a través de los pasos peatonales y respetarlos, la señalización de los semáforos. Asimismo, en el sector de educación, incidir a las clases, a las áreas correspondientes en el respeto a las normas de tránsito al momento de hacer uso de la vía. Bueno, básicamente brindar dos mensajes. El primer mensaje para los conductores de diversos vehículos, sean motorizados o no, a respetar a los peatones de forma primordial. A pesar de que puedan estar realizando cualquier imprudencia el peatón, el conductor está en la obligación de respetar y brindarle el paso preferencial. Asimismo, el mensaje a los peatones es de siempre utilizar de forma correcta las vías, es decir, hacer uso de los pasos peatonales para cruzar las calles y avenidas y respetar el semáforo.